¿Cuál es el mejor América de la historia? ¡Ah, caray! ¿Cuál es el mejor América de la historia? Y los que hemos conocido acá son siempre campeones. Siempre campeones. Algunos recuerdan mucho el de Ben Aker, pero no fue campeón. A ver, Dionisio Estrada, el de Miguel Herrera a las finales de Cruz Azul, el del turco Mohamed, que ganó y se fue, Mario Carrillo, que era un contragolpeador espectacular y destroza tecos en la final, Manuel Lapuente, que vuelve a ser campeón en América después de muchísimos años con toda esa sequía de los 90, El Zurdo López, que decían que era un gran gestor de grupo y que los propios jugadores se dirigían a sí mismos, Carlos Reynoso, que gana la final contra Chivas y una temporada antes pierde en Liguilla contra Chivas, pero fue la América de los récords, los puntos, Raúl Cárdenas y Roca, aquellas finales que eran Toluca y UDG, Jorge Vieira, en otra de las generaciones de los 80, porque hay dos generaciones de los 80, ambas exitosas y la de Escarone Diagonal Conejo de Scopelli también. ¿Cuál es, Dionisio Estrada, para ti, los mejores Américas de la historia? Del 3 al 1. Del 3 al 1 y por qué. Voy a poner a José Andónia Roca en el 3, más allá que es el padre del americanismo. Ok. Y eso no es un tema menor. ¿Es un mérito? No es un tema menor, por supuesto. Generó la animadversión. El número 2 a Jorge Vieira. Jorge Vieira. Porque además en dos etapas, como dices, que no es fácil dirigir a la América en dos etapas. Es que cuando dicen los 80, pero fueron dos generaciones. Sí, sí, sí. La de Brailovski, la de Negro Santos Izague, la de Celada, la de Chávez. Y a mí la que más me cautivó, porque aunque se recuerda mucho el título del 83-84, pero era una América que venía precedido también de la 82-83. Y mantener el paso, aunque el 83-84 no arrancó tan bien y se llegó hasta a pensar en destituir a Carlos Reynoso, aún así lo mantuvieron en la América, terminó cerrando muy bien ese torneo y terminó coronando, cosa que se le había negado un año antes. El Carlos Reynoso es el número uno. El número. Por lo que era ese equipo, cómo jugaba. No el equipo de los récords, pero era el mismo al final de cuentas. El de una temporada antes fue el equipo de los récords. ¿Te ayudo con un dato nada más de ese equipo? ¿Qué? ¿Te ayudo con un dato? Sí, sí, sí. Le ganó la final a Chivas. Sí, claro, claro. Ya con eso es suficiente. Ese para el americanismo. Once contra diez. Es más, yo soy... Y contra el árbitro, Antonio R. Marquez. Un gran partido de Celada. Sí. Que estaba peleado con Reynoso. Yo soy de los que pienso que si en dos, en un mes y medio Chivas gana el título y se empata 13 con América, América estaría arriba por ese criterio de desempate. De ganarle la final, una final a Guadalajara. Se ganó el clásico más importante. No, no pongas ese escenario. Chivas no tiene posibilidades. No, pero pensando, ¿no? Para que lo vayan en algún momento estableciendo si piensan que nos alcanzaron. No, todavía no lo alcanzan. Sí. Bien. Compadre Héctor Huerta. Yo sí voy a cambiar el orden. Vas a cambiar. Entonces, Dionisio Reynoso, el de los récords y el de la final contra Chivas. Jorge Vieira, la transición de los ochentas. Uno de los técnicos más ganadores también. Y José Antonio Roca, el padre del americanismo. Bien. Siguiente, compadre. Échale usted. Yo donde siento que la rivalidad se hizo más profunda, más fuerte, es a raíz de las liguillas, del 70 para acá. Entonces, yo pondría a la América 70-71 de José Antonio Roca como el número uno, porque ese equipo... No, el tres no, compadre. No, 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 no. A mí no me tocó. No, yo sí lo vi. Yo me enamoré del fútbol en el 70 con el Mundial y después del Mundial, la América fue espectacular. Segundo equipo, por eso. Segundo equipo, el primero del Atlas. Y la América que yo viese, me acuerdo, Pajarito Cortés, Trujillo, Zamora, el campeón Hernández, Pichójos Pérez, Roberto Hoch, Toninho, Reynoso, el Monito Rodríguez, Enrique Borja y Juan Manuel Borbolla. Me acuerdo la alineación perfectamente. Equipazo. Era un equipazo, volaba por las bandas, el Monito y Borbolla, centro delantero rematador como Borja, Carlos Reynoso el mejor extranjero que ha venido a México. Así que era un equipo perfecto, me parece, compadre. Ese del 70-71 enamoraba, le ganó la final a Toluca 2-0, muy tranquilo, 0-0 en Toluca y 2-0 acá. Sí, Toluca no me dio ni las manos. No, 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 y tenía muy buen equipo el Toluca. Reynoso con un golazo, además. Anotó un golazo, Reynoso. Claro, entonces ese equipo a mí me gusta mucho. El segundo pondría, compadre, el de Carlos Reynoso que le gana Chivas, por supuesto. Ok, ¿cómo? No, claro, juega la final contra Chivas y le gana. No fue el mejor de Reynoso un año, antes había hecho 61 puntos. El de los récords. El de los récords, pero fíjate, 61 puntos cuando eran de a dos. Pero ese que quedó eliminado fue con aquella... La bronca. Aquella bronca que originó Roberto Gómez Junco. La que provocó Roberto. Y no sé si lo apuntaste. Si hubiese sido de tres, ¿cuántos hubiera hecho? Si hubiera sido de tres puntos ese torneo, el América hubiera hecho 99 puntos. Viste, Roberto, que se ve tan tranquilito aquí y fue el que inició aquella bronca que pudo haber acabado en desgracia. Fíjate el dato que comenta Huerta. Dile. Sí, de los 61 puntos que tiene históricamente como la mayor cantidad de puntos en el fútbol mexicano, si hubieran sido de tres, eran de dos en aquel tiempo. Si le hubieran dado tres puntos por victoria, el América hubiera sumado 99 puntos, compadre. Noventa y nueve puntos porque antes se daban dos puntos. Se daban de dos. Y el tercero yo colocaría al de Miguel Herrera, que gana con un hombre menos durante 105 minutos un partido. Expulsan a Molina al minuto 15 contra Cruz Azul 2013 y el Piojo Herrera es capaz de enderezar el equipo perdiendo 2 a 0. Empate en los últimos minutos del tiempo regular y luego tiempo extra empatan otra vez y en penales gana el América con gol de la Jun. Así que ese América, por toda esa final trepidante, emocionante, con un acto heroico del grupo que se levantó ante la adversidad, yo a ese América sí le pondría como tercero más grande de la historia. Ok. Menciones honoríficas a los de Mario Carrillo, Raúl Cárdenas que fue a aquella final contra UDG, ya estaba Quise. Los de Vieira. Los de Vieira, bueno. Eran muy buenos equipos también. Siguiente, John Christopher. Yo creo que mi disco duro comienza un día entrando al Estadio Azteca y ver a Carlos Reynosa a media cancha enfrentando al Cruz Azul. Me acuerdo que Paco Castrejón era el portero. Entonces a mí esa época, a mí Reynoso se me hacía alguien tan especial, luego técnico. Yo viví intensamente ese partido de Celada contra las Chivas. Ese primer título que yo festejé de chavo, por eso pongo primero a Carlos Reynoso, porque es lo que a mí me tocó ver. Adiós y ESPN Centroamérica. Y después de Carlos Reynoso, pues lo de Vieira, todo lo que hizo y los títulos también me llama la atención. Y luego, porque soy de esa generación que para mí la América Cruz Azul siempre fue la máxima rivalidad que podía tener un americanista, el gol de Juanito Hernández. Hay muchos aficionados que no se acuerdan, pero no mal les dices Juanito Hernández si se enojan. Y tengo que ir a lo que decía Héctor, ¿no? Años después, ese gol muy Muñoz, la Ayun, toda esa situación pondría al piojo. Entonces, en base un poco a las emociones y mis gustos, porque creo que aquí sí es una opinión, desde recordar a lo de Celada contra Chivas. Pero tu gusto coincide con tu raciocinio, John. Pues no sé, pero hoy... ¿Cómo que no sabes? No, a ver, hoy es lo que me tocó ver. Me encantaría haber visto lo de Roca, lo de Cárdenas, pero no es algo que lo tenga en mi disco duro. Entonces, sería injusto opinar de algo que no... Johnny, en YouTube están las finales. ¿Eh? En YouTube están finales, de tarea a las mesas. Por eso, pero lo que te estoy diciendo, las emociones, lo que pude ver en vivo, yo pongo así a Carlos, a Jorge y a Miguel. Yo me fui, en parte, con esos técnicos, porque también hay que establecer cuál que ellos tres, a diferencia de los demás prácticamente, son los que más reflejaron en la cancha la filosofía de la América. Ya lo decía Héctor Huerta en el tema de José Antonio Roca. Sí. El tema de ese equipo también era espectacular. O sea, el de Mohamed, Lapuente y Carrillo no reflejaban... Por ejemplo, era otro estilo, pero no lo ganaron de otra manera, que es válido también. Pero si vamos a ir al tema de que quienes reflejaron en la cancha mejor lo que es al americanismo, me quedo con esos tres técnicos. Por eso yo no pongo el de Miguel Herrera. Entiendo lo que es una final estoica, viniendo de atrás, meter dos goles en los últimos dos minutos para mandar el partido a tiempo extra. Ahora, a ver, esa América no era espectacular, era una América que metía... Sí, pero... El de Mario Carrillo, el de Mario Carrillo era un equipazo. Un equipazo. Era un equipazo. Era un equipo que metía muchos goles. Muchos goles al contragolpe. Y contragolpe. Pero tenías al Piojo, al Piojo López, tenías a Contamo Blanco, a Clever, a Kevin Rojas, al Gringo Castro, al Condor Rojas, a Duilio Davino, a Contamo, a Pabel Pardo, a Villa. Sí, un equipazo también, un equipazo. Ese era un equipazo. Pero sí, bien lo que dice Dioniso. Ahora, el de Reynoso era el que creo que... Pero también te puedes ir a la época de Batata, Braylovsky. Equipazos también. También fue campeón, 84-85 fue campeón. Toda esa época también es muy especial. Yo me acuerdo cuando Nilton Piñeiro, Batata, se fue a jugar al fútbol indoor de Estados Unidos en Chicago. Y dices, ¿por qué se fue para allá? Bueno, todo lo que se quedó a vivir. Lo del ruso para después de todo el temblor. No, Alvarito, nosotros como reporteros que a veces te andas metiendo donde no bebes y cuántas veces no lo hemos hecho en un estadio. Yo les cuento rápido una anécdota. A los 12 años fui con mis mejores amigos a ver un América Sagatepec. Hola, 10 minutos. En la noche nos metimos a la... Había un elevador que te podías meter en la zona de Palcos y no había nadie. Nos metimos a la cancha. Teníamos 12 años felices viendo el partido. Y al medio tiempo llegó R. Márquez y dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ya los dejé quedarse 45 minutos. Se me van, ¿no? ¿Quién iba a pensar que años después ese mismo reportero se metía a túneles, pero de otra manera para sacar una entrevista? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿buenos Américas en la historia y que no fueron campeones? El de Ben Hacker. Ese. Y arriba el de Ben Hacker. El de Ben Hacker. Cuando le hablaron de Tabachines a que se reportara, dijo, ¿cómo? Ibai. Ibai. Bien, pausa y venimos con más. Ya te veo un poquito más. ¡Suscríbete! 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 Gracias.